ok hype open mic semana 66 mi usuario es arroba luis henrique sp y voy a hacer una canción llamada beyond the sea de la versión de roby williams en guitarra acústica para tocar en una fogata posiblemente y bueno un poco de una canción de tintán llamada en el mar eso bueno que la disfruten somewhere beyond the sea somewhere waiting for me my lover stands on the golden sand and watches the ships that i'm gonna sail somewhere beyond the sea she's there watching for me if i could fly like the birds so high then straight to her the birds so high a rose and sea and sea and sea and sea a rose I know Beyond a doubt My heart Will leave me there soon Will me Beyond the shore Will kiss just as before Happy will be Beyond the sea And never again I'll go sailing I'll go sailing Now go sailing Now go sailing En el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad En el mar Gaby de Maza Rosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Te doy felicidad Gracias